Con 131 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó reformas a la Ley de Creación del IRTRA. Las reformas a la Ley de Creación del IRTRA que fueron aprobadas este jueves por el Pleno del Congreso de la República busca otorgar herramientas y capacidades para mejorar la atención a los trabajadores y demás visitantes. Dentro de los nuevos proyectos que ahora se contemplan es la construcción de un aeropuerto internacional, el cual podría tener un costo de 350 millones de dólares. Esto va a permitir que la institución haga inversiones importantes en desarrollo de infraestructura turística como un centro de convenciones para 15 mil personas y un aeropuerto internacional que va a ser, tenemos ya los planos hechos, aprobados por OASI y ahora que la ley ya fue aprobada podemos ya empezar las compras de los terrenos y todo lo que estaba previsto. Este aeropuerto sin duda alguna va a ser uno de los más importantes, el más importante para Guatemala, en todas las características técnicas y un aeropuerto alterno además para el aeropuerto de la Aurora. Otro de los proyectos es la construcción de otras áreas de recreación y mejoras en las instalaciones para el hospedaje. Estos cambios, estas reformas también a la ley van a permitir agilizar la construcción de los parques y hoteles y vamos a tener con mucha más velocidad esos proyectos terminados y eso nos va a permitir construir también mucho más rápido y más. Ambos proyectos estarían alrededor de dos años y medio, tres años y también estamos construyendo un nuevo parque que se llama Mi Finca, va a ser un parque agropecuario para que los niños puedan tener la experiencia del campo también, de una finca, recordemos que como dicen los agricultores, sin campo no hay ciudad. El ahora decreto 9-2024 contó con el voto favorable de los 131 diputados que se encontraban presentes en el hemiciclo parlamentario.